La fuerza de las mujeres mueve el mundo rural. Son clave para evitar la despoblación e impulsar el desarrollo del territorio, jugando un papel decisivo en la innovación a todos los niveles. En la Red Rural Nacional promovemos el empoderamiento y la formación, alentando la participación femenina en la toma de decisiones y la valoración y visibilización de su labor para crear un nuevo medio rural más justo. Porque donde hay mujer, hay futuro. Conecta con el desarrollo rural.